Ok Dani, esto es para ti para que veas el pueblo y para que veas tu casa. ¡Vamos! Y ya me dijo que feared. ¿Pero que hare que a alguien killi the guests que han hecho unos hijos de la gente que espera? ... ... las cosas que te sacas cuando quiero del camino si me falo, digo, digo, digo no me lo pones nico chitando como un micro y se moliza un rock neck no, 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 no vuelvo, no no vuelvo cuando voy a canto no me puedo guardar ahora demuestro que yo brrrrr me quedo en el corazón para la gente que me sucede cuando estoy aquí y ya 1995 fue este el que con el no yo me quedo bien me cuestiono abajo, nunca paro, yo no muero pues yo soy como el amante, un más duro que el acero yo prosigo, y de esta forma voy a estar cantando si tratas de pararme, yo a mi miro lo estás tomando, cuando creces y enanos yo sé que te sucede, pregunta a la rubiana si dice que tú puedes difumirlo y de esta forma sigo la levanto si se me bajan, si fué chica, dice el aparato y no parto, podo aquí como tú aquí en el hilo, tu nombre es una sombra que me siguen adhesivos y no puedes porque quieres hacerlo a tu manera, si sabes es que el club tiene la muerte verdadera es pa' de esto, yo pa' que hacer que llores sin tocar te, yo pa' que hacer que llores sin tocar te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te te, yo te, yo te, yo te por... No me molestes, no me molestes a coger tu culo No me molestes a coger la palabra ¡Gracias!